Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más Con esa melodía, tu olor, tu fantasía, con tu psicología en mi cabeza estaba Así que ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más Yo ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Ay, rezar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo De ver contigo una noche loca, no hay tremenda noche Ok, how about that? Oh, 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 oh Ok, put your hands up, I'mگ a la mano arriba Oh, 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 oh